muchas gracias museo de boulder por hacer el esfuerzo de mostrar nuestras historias de traer nuestra visibilidad y estamos trabajando y construyendo esta ciudad son los que trabajan en las cocinas en las construcciones los que limpian la mugre de todos yeah we are the ones we need to survive so yeah we both are super fiesty Adriana and me I think that you guys sorry for what you're getting just hold our passions because I'm pretty sure that you have them too for your culture and your humanity